China tiene puestos los ojos en los Estados Unidos. Estados Unidos que últimamente ha reforzado su despliegue militar allí en el mar de China Meridional y que esto ha generado que aumenten las tensiones allí en la región. De hecho, esto es lo que dice China respecto a Estados Unidos, que está de alguna manera tensando más lo que está ocurriendo. El portavoz de hecho, Tan Kefei, hizo este comentario en respuesta a las informaciones aparecidas en medios sobre una declaración conjunta de Estados Unidos y Filipinas en la que se objetaban las reivindicaciones marítimas de China y sus actividades provocadoras, decían, en el mar de la China Meridional. El ejército chino, además, agregó, garantizarán firmemente la integridad territorial nacional y los intereses marítimos, así como la paz y la estabilidad en el mar del sur de China. El malestar de China, en realidad, hacia Estados Unidos ha aumentado últimamente y esto tiene que ver después de que Biden justamente proclamó el férreo compromiso de Estados Unidos con la defensa de Corea del Sur y afirmó también que ese compromiso incluye la defensa de su socio ante cualquier amenaza, incluido también un hipotético ataque norcoreano. ¡Gracias!